No va a ser porque esto al final va a acabar haciendo pum por algún sitio o por otro. Cuando dicen sostenible, cuando dicen transformación digital, cuando dicen modernización, nueva economía, lo que están diciendo es que vamos a pagar todavía más subvenciones a carísimas energías renovables, lo cual va a hacer que la factura de la luz continúe incrementándose, que vamos a seguir apoyando demenciales agendas 2030 que hacen que se paguen peajes ecológicos, que de nuevo hacen que se incremente la factura de la luz y en realidad lo que se está diciendo es que la manera en que la gente tiene que ganarse la vida habitualmente, pues que no les gusta. A ellos les gusta otra, les gusta el tío que pone el cazo, que es miembro del partido o tiene una ONG, una fundación, una asociación y entonces recibe algo del presupuesto del Estado. El autónomo que trabaja, el empresario que da trabajo a tres personas, todos esos les molestan, no lo entienden, no lo han hecho nunca y por tanto es un tipo de economía a la que desprecian. No sé si recordarán ustedes, don Carlos, pues ese desprecio que emanaba de Pablo Iglesias cada vez que hablaba de un país de camareros, les molesta a la gente que trabaja y a lo que van es a la nueva economía. Vamos, a que los golfos se enriquezcan y los demás a pagar cada vez más impuestos.